Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje para rasgar los ojos. Vamos a arrancar con un primer de ojos. Yo voy a usar este, de Hydra-Ed. Y lo ponemos en todo el párpado. Tanto en el móvil como en el fijo. Esto va a servir, además de, para que las sombras se fijen bien, como para unificar el tono del párpado. Pueden poner un primer de ojos, como estoy poniendo yo ahora, o pueden poner un corrector. Es lo mismo. Las dos cosas sirven. Si no tienen primer, usan el corrector de ojeras y es igual. Bueno, ahora, el paso siguiente va a ser, con una sombra clara, lo más claro posible, parecida a la piel o más clarita, la pasamos por todo el párpado fijo y móvil. Todo el párpado. Cuanto más clara es la sombra, más va a ser que como que los ojos se separen y se va a ayudar a que se rasguen. Porque vamos a poner sombra clara en todo el párpado y sombra oscura en el ángulo. Entonces, cuanto más sea el contraste entre la clara y la oscura, más rasgados van a aparecer los ojos. Una vez que apliqué la sombra en ambos ojos, con un lapicito negro, fíjense que tenga buena punta, vamos a hacer una línea desde la mitad del ojo, bien, bien pegada a las pestañas, hacia afuera. Hacemos desde la mitad del ojo y no desde el inicio, porque eso va a hacer que se rasgue todavía más. Repito en el otro ojo y seguimos. Una vez que tengo las dos líneas, los dos líneas hechos, con una sombra oscura que puede ser negra o marrón, la que prefieran, van a fijar lo que acaban de hacer con el lápiz. O sea, van a fijar el lápiz con la sombra oscura. Bien, bien pegado también. Hacemos lo mismo en el otro ojo. Ahora, con el mismo pincelito, voy a marcar, poniéndolo así, poniéndolo de esta forma, con el piquito así para abajo, donde termina mi ojo. Así, marco para afuera, mirando al frente, con el ojo abierto, para afuera la línea de referencia. Esta vez la línea de referencia tiene que ser más larga, tiene que ser dos pincelitos, o sea, como dos anchos del pincel tiene que ocupar. Hago lo mismo del otro lado. Mirando al frente, acá como si siguiera mi ojo desde abajo, y marco la línea de referencia. Como acá la idea es alargar el ojo, tengo que hacerla más larga de lo que la hago normalmente. Entonces, normalmente la hago el ancho de un pincelito, acá serían dos pincelitos. Me fijo que queden más o menos iguales, y con un pincel así más gordito, voy a empezar a hacer la profundidad. La profundidad, elijo un tono, yo voy a elegir un tono marroncito, un tostadito. Y lo hago desde esa línea, hacia la mitad. Desde esa línea a la mitad y esfumo. No llego al centro del ojo. Y con un pincel limpio, esfumo arriba. Siempre acuérdense, con un pincel limpio, esfumar arriba, porque entonces, la sombra se va a difuminar mucho mejor. Repito el proceso en el otro ojo. Podemos cargar y difuminar y esfumar todas las veces que querramos, que consideremos necesario, según la intensidad también que le querramos dar. Pero acuérdense, el pincel cargado con sombra, lo llevan solo hasta la mitad. Y después con el otro, voy difuminando, así haciendo como pequeños circulitos. Ahora con un pinito así finito, y una sombra más oscura, yo voy a seguir siempre en el tono de los marrones, pero con una sombra más oscura, acá donde tengo la línea de referencia, voy a esfumar hacia arriba y hacia abajo. O sea, desde el vértice de mi ojo, hago hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Y esfumo desde el vértice. Y después acá, y esfumo hacia la profundidad. Como intensificando la B. Y con un pincelito más gordito, si quiero, puedo ayudar a ese esfumar hacia arriba. Esto lo pueden hacer también con sombra negra. Yo lo hago en tonos marrones porque no quiero hoy que me quede tan oscuro, pero lo pueden hacer también con negro y les va a quedar mucho más intenso. Bueno, acá lo mismo, desde el vértice, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, y después, para arriba. Como para marcar una B más chiquita dentro de la B que ya había hecho con los tonos marrones. Puedo intensificar un poco, si quiero, con el mismo tono que pasé en el borde cuando dice el delineado, para que me quede un poquito más oscuro, puedo intensificar esto. Y hacia arriba. Yo usé acá un tono, es como un tono uva, pero podrían usar negro también. Repito el proceso en el otro ojo. Ahora, con el mismo marrón intermedio con el que había hecho la profundidad, marco abajo, desde el lagrimal, hacia el centro. Llego hasta ahí. Y con el marrón más oscuro, que es con el que hice esa otra parte, hago un poco más de refuerza en el vértice. Y voy así. Si quiero hacer un look mucho más dramático, lo que hago es seguir el delineado hasta el fondo y además ponerle una línea de agua negra. Yo lo voy a dejar así por el momento. Pero pueden hacer las dos opciones. Acá recuerdo un poquito. Ahora con un pincelito chato, así en lenguita de gato, voy a hacer una sombra clara mate y la voy a poner acá en el arco de la ceja y bajo para esfumarla con las otras sombras. Ahora con un hísofo al que le pongo loción tónica, voy a pasar en el borde del ojo como para limpiar y rasgar un poco más. A continuación con este iluminador voy a usar este de Givenchy. Lo que vamos a hacer es poner en el borde para terminar de rasgar. Poner un poquito ponemos un poquito más acá ponemos acá en el borde así terminamos de rasgar el ojo. Difuminamos con el pincelito con el mismo que habíamos puesto el corrector antes. siempre antes de hacer esto tienen que limpiar con un hisopo porque las sombras sobre todo cuando son oscuras siempre un poquito caen y si ponen el corrector sin limpiar se les hace un enchastre y tienen que tener mucho cuidado de no tocar las sombras o sea no lleguen pegado pegado al borde del ojo ahora para acentuar un poco el brillo del centro y que contraste con lo otro voy a poner una sombra tornazolada así como con glitter en el globito del ojo para que resalte más la diferencia con el otro y por último vamos a aplicar máscara de pestañas este paso del glitter que yo hice ahora podrían obviarlo simplemente como estaba ya aplican la máscara y ya está yo lo puse porque me gusta más que al tener brillo es como que se nota mucho más la parte oscura del ojo pero bueno es un paso que si no lo ponen no pasa nada es un plus bueno la máscara aplica bastante sobre todo en las pestañas exteriores un toque abajo pero solo abajo pongo en el borde exterior bueno y por último y esto es un paso que podemos hacer si queremos fijamos todo el maquillaje con un con un spray así para que no dure más tiempo y así es como quedó el maquillaje de ojos de hoy espero que les haya gustado que lo pongan en práctica y bueno que me dejen sus comentarios abajo con cualquier duda o cualquier sugerencia nos vemos en el próximo video